Tiene la palabra el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro. Muchas gracias, querido Presidente Danilo Medina. Quiero reiterar nuestro agradecimiento al Gobierno de la República Dominicana, al pueblo dominicano, por toda la solidaridad en la preparación de todos estos eventos. El pueblo dominicano y el pueblo venezolano somos pueblos muy cercanos desde siempre. Nuestro pueblo se cultivó una admiración muy grande, que es mutua por la lucha siempre por las grandes causas de la dignidad, de la independencia. Esta es la tierra que vio nacer a uno de los libertadores del Caribe, Máximo Gómez. Pero también es la tierra que vio pared a uno de los grandes líderes del siglo XX latinoamericano, Juan Bosch. Que marcó con sus ideas, en un tiempo muy difícil, nadando contra la corriente y que vio nacer a uno de los militares patriotas de mayor valentía y dignidad, Francisco Camaño. Nosotros nos sentimos expresados en los valores de patria grande de estos tres grandes hombres dominicanos. Y amamos su ejemplo, su legado, y lo recogemos como propio, como nuestro. Así que nos sentimos felices de estar compartiendo estas jornadas históricas de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños en República Dominicana. En la jornada de la reunión privada, bueno, compartimos un conjunto de preocupaciones y también expectativas y propuestas que estoy seguro van a marcar la etapa de los años por venir de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Yo decía ahí, junto a los presidentes, primeros ministros, vicepresidentes, vicepresidentas, cancilleres, jefes de delegación de nuestros hermanos pueblos del Caribe, de Sudamérica, de México, de Centroamérica, que debemos ser optimistas, pero no un optimismo fantasioso, sino optimismo real, porque este siglo XXI ha empezado bien para América Latina y el Caribe. Y el solo hecho de que nosotros hoy estemos haciendo esta quinta cumbre oficial, que sería la octava si contáramos con sus antecedentes fundacionales, y que estemos celebrando un nuevo consenso en construcción, como lo llaman algunos amigos en América Latina, el surgimiento del consenso de nuestra América. Que estemos aprobando un documento central con propuestas e ideas centrales también en los grandes temas de la región, de nuestros países y del mundo. Ya es una señal muy positiva que debe ser reafirmada. Nunca antes, en 200 años de vida republicana de nuestra América, nunca antes hubo una instancia de coordinación, articulación, integración del nivel de la CELAC. Nunca todos los pueblos representados aquí fuimos sometidos a regímenes imperiales coloniales de diversos pelajes y signos. Uno por el viejo imperio español o por el viejo imperio británico o por las viejas prácticas coloniales holandesas o por el antiguo imperio portugués. pero en nuestra ADN nuestra sangre está la sangre de los esclavos que decía el comandante Raúl Castro la sangre de los indios exterminados perseguidos y la sangre mestiza de la combinación de una raza especial que somos nosotros los latinoamericanos y caribeños. fue Bolívar que en el siglo XIX al calor de las angustias los dolores y las esperanzas de la lucha independentista de los avances y retrocesos y de las grandes victorias de Boyacá Carabobo Pichincha Junín y Ayacucho fue Bolívar que días antes de la batalla de Ayacucho convocó de manera audaz casi quijotesca un congreso plenipotenciario de la América antes española de la América meridional para tratar de fundar una unión de repúblicas una nación de repúblicas en Panamá ya él venía con la idea compartiéndola con San Martín a través de cartas en la reunión del 26 de julio del año 22 en Guayaquil ya venía compartiendo estas ideas con los ejércitos libertadores que se fueron constituyendo y las repúblicas que se iban fundando cuando en 1826 en el mes de junio llegaron los delegados plenipotenciarios de las repúblicas independientes recién fundadas ya el congreso de Panamá estaba muerto por la intígriga que se desarrolló desde Washington 1826 lo cual llevó a Bolívar a decir los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia a plagar la América de miseria en nombre de la libertad luego la idea del congreso de Panamá y la continuidad de los mandatos de esos plenipotenciarios sobrevivieron a lo largo de las décadas del triste siglo XIX americano nuestro americano hasta que en 1889 se convocó la conferencia llamada de las Américas Panamericanas muy bien diseccionada y caracterizada por José Martí y se inició el proceso que terminó en la fundación de la OE en abril de 1948 en Bogotá el siglo XX en América Latina y el Caribe no vio prosperar una sola iniciativa de unión de nuestro continente lo que sí vio prosperar fue dictaduras invasiones intervenciones golpes de Estado etcétera un siglo XX asignado por la resistencia la lucha muy valiente y heroica de todos nuestros pueblos y la segunda mitad del siglo XX la independencia de nuestros hermanos pueblos del Caribe a grosso modo pudiéramos decir que el siglo XX fue una escuela de luchas resistencias dolores heroicas es aquí en el siglo XXI nuestro que estamos transitando cuando en la diversidad ideológica comenzamos a encontrar un camino y yo celebro eso nosotros celebramos eso y creo que la celebración debe ser de los pueblos de Brasil a República Dominicana fue en Brasil convocado por el presidente Lula en diciembre del año 2008 en Salvador de Bahía que se planteó este proyecto hay aquí algunos de los presidentes de entonces comandante Raúl presidente comandante Daniel comandante Rafael Correa presidente del Ecuador el compañero Evo entre los que puedo observar de los que están aquí presentes de Brasil nos volvimos a ver en la comunidad latinoamericana en la cumbre de América Latina en Cancún en la Ribera Maya febrero 2010 bajo la presidencia del expresidente Calderón luego se fijó la fecha de la fundación de la CELAC en Caracas y se realizó el 2-3 de diciembre del 2011 bajo la presidencia del comandante Hugo Chávez ya batallando por su salud fue la primera cumbre de fundación aunque dicen que es la CERO y no aparece en los anales de la historia que se está escribiendo y luego un año después enero 2013 nos vimos bajo la presidencia del presidente Piñera Sebastián Piñera de las coaliciones de derecha de Chile en Santiago de Chile enero 2014 La Habana Cuba declaramos América Latina y el Caribe zona de paz territorio de paz bajo la presidencia del comandante compañero general de ejército Raúl Castro enero 2015 San José de Costa Rica bajo la presidencia del presidente Solís enero 2016 la mitad del mundo Ecuador bajo la presidencia del compañero Rafael Correa izquierda derecha izquierda pudiéramos decir parafraseando un juego de la niñez izquierda derecha izquierda y luego nos hemos visto aquí en República Dominicana en el mero centro del Caribe quiere decir que bajo la diversidad ideológica de proyectos con principios claros de respeto de no intervención en los asuntos internos de los estados bajo la construcción de mecanismos de confianza mutua logramos unir los tres las tres fachadas latinoamericanas caribeñas Sudamérica el Caribe y México Centroamérica y aquí vamos con un conjunto de retos de propuestas de ideas construyendo el nuevo consenso de nuestra América los viejos consensos de Washington ya forman parte de los libros ya casi pasados al olvido de la historia reciente y este siglo que todavía apenas empieza en el año 2017 debemos afirmarlo con mucha fuerza y voluntad política en el respeto de nuestra diversidad política cultural e ideológica este siglo 21 tiene que ser nuestro siglo compañero presidente Danilo Medina grandes cambios hay ahorita en el mundo el mundo se está estremeciendo tenemos varias opciones pudiéramos dos dos opciones uno ignorarlo callar y no ver no vemos no hablamos no oímos como un muñequito que hay por ahí verdad que ni ve ni oye ni habla y todos nos quedamos así como viéndonos como que no está pasando nada verdad o la opción que hemos tomado de reconocer que hay profundos cambios y que hoy queridos compatriotas de América Latina y el Caribe nos necesitamos más que nunca para estar juntos y encarar con la diversidad de lo que somos pero la riqueza del patrimonio común que tenemos de América Latina y el Caribe encarar juntos unidos los retos de este mundo que se conmueve y se mueve no hay otra alternativa pongo un ejemplo querido compañero ¿cuánto costó llegar al consenso de defender a nuestra amada Cuba frente al bloqueo estadounidense? varias décadas porque Cuba fue expulsada de la OEA en mala hora por los almagros de entonces y pasó la década del 60 70 80 y luego Cuba se abrió espacio y hoy es un consenso que los Estados Unidos de Norteamérica debe revocar y cesar el bloqueo financiero económico contra Cuba es un consenso que ha logrado y logró que el saliente presidente Barack Obama hiciera o intentara hacer todo lo que hizo para acercarse retomar las relaciones diplomáticas y reconocer el fracaso del bloqueo contra nuestra hermana Cuba es una experiencia que debemos tomar a tiempo para defendernos juntos unidos ha sonado a la hora de una nueva unión para América Latina y el Caribe y debemos reconocer que el camino nuestro es un camino de esfuerzos compartido para encarar los retos económicos comerciales financieros han tratado de generar intrigas de diversos signos para mantenernos divididos desunidos para que nos enfrentemos gobiernos de izquierda contra derecha y a quien beneficia el enfrentamiento de cancillerías y de gobiernos de izquierda contra la derecha y de la derecha contra la izquierda a los pueblos de nuestra América nos debilita nos desgasta nos perjudica así que Venezuela viene a hacer un gran llamado a la unión y ponerse al servicio de los pueblos de nuestros pueblos para gestar una nueva unión necesaria no suena dramático tomar la palabra del compañero Daniel Ortega comandante presidente lo felicito una vez más por su victoria arrasadora con el 72% de los votos en las recientes elecciones de Nicaragua no suena dramático decir que deberíamos declararnos en emergencia para encarar los cambios que conmueven la economía el comercio la finanza los movimientos migratorios porque la amenaza es cierta está allí presente latente afortunadamente por primera vez en 200 años tenemos un instrumento poderosísimo y debemos nosotros alcanzar nuestros brazos para que este instrumento sea activado de la mejor forma para asumir los temas pendientes nosotros hemos propuesto querido presidente Salvador Sánchez Serén quien dentro de unas horas asumirá la presidencia de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños para conducirnos durante todo este año desde nuestro hermano El Salvador hemos propuesto la necesidad de una agenda de consultas y decisiones presidenciales con los temas centrales de la vida económica comercial financiera política migratoria cultural sobre los temas de la paz y el desarrollo de nuestra región no es difícil identificarlo están identificados en los principales documentos que hemos trabajado durante estos años y podría establecerse pienso y sugiero y propongo podría establecerse un mecanismo de consulta permanente que nos lleve a asumir como lo ha propuesto el presidente Daniel Ortega y nosotros lo secundamos lo acompañamos una cumbre extraordinaria de la CELAT para abordar todos los temas de la realidad de nuestra América y de este mundo de este planeta que está en pleno desarrollo preguntábamos en la reunión en privada los mecanismos complejos y difíciles como decía el presidente Raúl Castro que se han desarrollado en otros lugares del mundo hay modelos como la Unión Europea ¿cuántas veces al año se reúnen los jefes de gobierno y Estado para ver los temas más urgentes de los intereses comunes de la Unión Europea? 5, 6, 7, 8 veces entre algunos de los mecanismos que pudiéramos citar así que no estaría además asumiéndose una agenda de prioridades de consultas de decisiones con los temas vitales de nuestro continente en una jornada acompañado del cuarteto que nos conduce que nos coordina convocarnos lo más pronto que se pueda para ver los temas estoy seguro más que seguro tengo la certeza de que nuestra región presentándose reunida unida con un criterio común sobre los temas vitales logrará revertir cualquier decisión que pretenda afectar la vida y los derechos de nuestro pueblo compañero Evo Morales y logrará imponer la justeza y el derecho que nos pertenece en defensa de nuestro pueblo y su derecho a la vida estoy seguro de eso que juntos presentándonos y comenzando a practicar una nueva solidaridad en el marco de nuestra comunidad nos haremos respetar por el ejemplo moral que marcará los meses y años que están por venir y es la única opción que tenemos queridos hermanos y hermanas más allá de las diferencias ideológicas y políticas quiero agradecer también a los 33 estados de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños por haber incluido en la declaración central y definitiva de nuestra quinta cumbre el apoyo a Venezuela en el rechazo y la solicitud de derogatoria del decreto lamentable que dejara el presidente saliente Barack Obama declarando a nuestra amada patria patria de paz la patria de los libertadores declarándola una amenaza inusual y extraordinaria contra la seguridad de la mayor potencia del mundo de los estados unidos agradezco profundamente el acompañamiento de consenso y unánime en solidaridad y apoyo a Venezuela y también agradezco todo el apoyo que la celad de manera unánime y por consenso está dando a los diálogos de paz que he convocado junto a UNASUR con invitación al papa Francisco y a tres expresidentes de España República Dominicana y Panamá los diálogos de paz que he convocado con los sectores de la oposición venezolana agradezco el apoyo por tan difíciles procesos que han sido necesarios llevar adelante y estoy seguro que más temprano que tarde coronarán con acuerdos que van a ayudar al fortalecimiento de la democracia de la paz y de la estabilidad de nuestra amada Venezuela ratifico compañero presidente Danilo Medina creo que el camino que nos ha traído a República Dominicana es un camino acertado justo necesario y creo que el camino que nos va a llevar al Salvador el próximo año tiene que ser un camino de aceleración de precisión de las metas y de avance aún más fecundo y más profundo este mundo se mueve aceleradamente y amerita que todos nosotros nos pongamos a la altura y a la velocidad para beneficio bienestar de nuestro pueblo y consolidar la paz de un continente que ha encontrado su propio camino muchas gracias presidente Danilo Medina aplausos aplausos gracias